El primer precepto que tomé cuando inicié el camino del budismo consiste en propender siempre por la vida. De ahí que mi ser interior, que en esencia es un ser de conciencia compasiva, no me permite generar sufrimiento o daño alguno a ningún ser viviente. Y es por eso, básicamente, que soy vegetatívoro. O para los intelectuales que no entienden de mucho, ¡vegeta bien! Aunque no les puedo mentir que muy de vez en cuando, por allá cuando San Juan agacha el dedo, pues mi ego me gana la batalla y caigo en la tentación de pecar frente al deseo de probar tan suculento manjar enviado por los dioses como lo es la hormiga culona. La hormiga culona es una hormiga que mide más o menos unos 2.5 centímetros y es de la familia de las cortadoras y se encuentra desde México hasta Paraguay, básicamente. Aunque primordialmente se encuentra en Colombia, en la zona de Santander. Ahí en el departamento de Santander fue que se volvieron famosas gracias a su gastronomía, ya que se las comen. Eso para los chinos, los japoneses o demás asiáticos, pues vale hongo, pues porque esos manes están acostumbrados a comerse lo que se mueva. Pero pues para los occidentales es como medio... guacala. En Santander, los que iniciaron con esta cosa de comerse las hormigas fueron los indígenas de las tribus ancestrales guanes, que eran básicamente de esa zona del Santander. Ellos se comían las hormigas porque sentían que al comer las hormigas, pues ganaban ciertos poderes con su bolo alimenticio. Y de ahí, pues para acá, pues ya se volvió pues como una tradición. La UIS, la Universidad Industrial de Santander, pues se puso a analizar las hormigas y encontró que tiene unos niveles de proteínas muy altos. Y además también, pues los niveles de grasa saturada son bajos. Moraleja de la cuestión es que las hormigas son un alimento de la verdadera. Además, que también pues tradicionalmente se les conoce que son afrodisíacas. Ahí les dejo ese dato de ñapa. En Colombia, no solamente en Santander, se consumen hormigas. También en el Amazonas, las tío de Huitoto, hacen como una sopa y les echan un picante que es a base de hormigas y tienen las hormigas ahí adentro. Ahorita que estoy en el Amazonas, pues las probé y eso se los contaré en un video más adelante que voy a publicar de mi vida. Bueno, ¿y cómo es el proceso de preparar hormigas? Pues todo inicia pues como cogiéndolas y eso es básicamente que los campesinos allá en Santander, ellos en la temporada entre abril y junio, es que se vienen pues como las lluvias, la ola invernal y lo que pasa es pues que los hormigueros se empiezan a llenar y las hormigas empiezan a salir por lajetas, que son los agujeros del hormiguero y salen pues por cantidades y los campesinos ellos las agarran y las van echando en un costal. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro del hormiguero no solamente están las culonas, hay otras variedades de hormigas y cada una tiene sus funciones. Dentro de esas están los soldados, y los soldados básicamente tienen la cabeza como muy grande y el cuerpo muy chiquito, pero tienen unas tenazas muy muy potentes y cuando lo pican a uno le cortan la piel, o sea lo rasgan y lo cortan, son muy fuertes y salen muchísimas, entonces los campesinos ellos por lo general están en alpargatas y eso se le van subiendo por los pies y eso tiene suciencia, eso no es como tan sencillo. Listo, luego de haberlas atrapado lo que hace es que se les quita las alas y las patas y ahí se saltean y luego se fríen pues en los sartén y ya. Pero allá los santandereanos esos no les quedaron tan barados, esos manes se las van comiendo así vivas, esos manes no son ningunos pingos roscones, no jodan las hormigas. Debido a su exquisitez pues ya se han vuelto muy populares y entonces ya se empezaron a exportar, ya se están llevando a Canadá, Portugal, a Inglaterra y entonces pues los señores empresarios que tienen sus miedos, sus hormigueros, es chévere y bien por ellos, felicitaciones pero la verdad es que hay que tener cuidado porque si no también se van a empezar a estirar en la juega y con eso. Otra característica de las hormigas culonas, de las hormigas comestibles es que son embar, no solamente eso sino que son reinas. No sea toche, o sea que lo que tocas comer es reinita mano, no pues mándeme a mis universos a ver yo si es culona. Listo, ahora sí, a lo que venimos. Aquí tengo un sobrecito de hormigas que me envió mi papá, por cierto no son nada baratas, espera un momentico. Ahorita que estamos hablando de enviar, quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles que tengo tres amigos paisanos santanderianos cuyos nombres no voy a mencionar, pero que nunca se les pasa con la cabeza decir como que uy, vamos a mandarle unas hormiguitas al panre que está tan lejos, pobrecito. De vez en cuando hay como el detallito, ¿no? Oye, totoches, ahí les quedo, ¿no? Muy chimo, muy chimo. Bueno, cerrando el paréntesis, vemos a nuestras hormiguitas, vamos a sacar del sobre. Y aquí podemos ver cómo están las colitas, estas son la parte de atrás de las colitas, algunas veces vienen enteras, aquí hay una donde se puede ver la hormiga aquí, ¿bien? enterita, aquí está el torso, la colita y la cabeza. Y aquí pues vienen las paticas, algunas y algunas que tienen paticas. Y esas son las hormigas. Algunos dicen que las hormigas saben como a maní, pero pues eso es puro cuento, eso simplemente es para hacerse las comer a todos esos que nunca han comido hormigas, entonces se las mandan a la boca y no tienen un sabor a maní. Lo que sí sabe a maní son las tarántulas, cuando se asan y se quedan costaditas, las tarántulas sí saben como a maní, pero bueno, eso hablamos después. Entonces esta digamos es una de las colitas de la hormiga. Tiene un sabor como a frito, saladito, deliciosas. Muy, muy rica. Tenemos una, esta completica, ahí se le puede ver un poquito pues las tenazas, el torso y la colita. Esto sabe muy, muy rico. Cambio mi reino entero por una hormiga culona, así es sencillo y es simple. Yo me acuerdo de niño, cuando vivía en Bucaramanga, que me apostaba a ver películas, cogía paquetes enteros de hormigas culonas y de ellas era como comiendo palomitas, frispetas y coma y coma y coma hormigas. De ahí que desde chiquito pues siempre me han encantado. Que eso es lo otro. Las hormigas de pronto puede que no le gusten a todo el mundo, pero si tú de chiquito comiste y te gustaron, tienes el sabor allí y te van a gustar. Pero si no, no. Como pasa por ejemplo con el chontaduro en Cali. Si chiquito comiste chontaduro, pues puede que te guste, puede que no. Y si te gustó y grande te gusta. Pero si nunca has probado chontaduro, eso no es que te vaya a gustar de mucho, ¿veis? Así le eches miel de abeja y sal. Creo que sabe como maluco, pero bueno. Esta pingada así es muy rica, no jodas. Vamos a salir una ciudad, ¿eh? De alta. A este perro si es de rasgo, no jodas. Coman culonas para que les dé perren que no jodas. Coman culonas para que les dé perren que no jodas. cía. Buenas noches. B아� Sensore Subtitulado Baja 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 Baja